Mano, vena, Venezuela. Estaría bueno que le digan a Juan Guaidó, que es millonario en Miami con plata de ustedes, que vaya a Venezuela, porque desde Miami dice que el presidente es Edmundo González. Estaría bueno que los hijos de Corina Machado también vivan en Venezuela, porque ella manda a tus hijos a una guerra civil, pero los de ella están ahí, con el capitalismo, con los millones de Juan Guaidó. También estaría bueno que todos los que esparcen fake news vivan en Venezuela también, ¿no? Porque ahí ponen videos viejos, fotos viejas, ponen actores. Y yo no soy del régimen de Maduro, soy de Argentina, pero es re obvio lo que está pasando, le quieren sacar el petróleo, Estados Unidos está perdiendo cada vez más territorio en África, en Latinoamérica, los BRICS, China, Rusia, cada vez avanzan más. Si los gringos no obtienen el petróleo de Venezuela, están hasta la voz. Por eso, eso que hablan de fraude, todo. A ver, ¿cómo me explican que un expresidente ejemplar como Jimmy Carter dice que las elecciones en Venezuela fueron ejemplares? Hubieron más de 600 vedores internacionales y nadie dijo nada. Lo único que denuncian fraude son los bots de internet, que la derecha, uf, ahí tiene un ejército. Tiene periodistas como Jaime Bailey, que le hizo campaña a Milley, mire que está presidente acá. Todos los que hacen propaganda a esta gente de ultraderecha viven en Miami, en Estados Unidos, como Guaidó. Ahí lo tienen al autopoclamado, ¿no? Presidente de Venezuela, con 116 mil millones de dólares. Pero la culpa es del sistema electoral. En fin, chicos, imagínate, hasta Trump dijo que hubo fraude porque perdió Milley y decía que había fraude hasta que ganó. Imagínate. Así que no se dejen lavar la cabeza por estos yanquis. Y a los venezolanos que lloran, que no sé qué más, que... Chicos, la culpa es de las sanciones. Y, ¿querés ver que las sanciones afectan? Bueno, anda a tu casa, yo te las cierro, le prohíbo a todo el mundo que te vendan cosas que vos vendás, y te vas a cagar de hambre. En vez de reclamar un golpe de Estado en tu nación, en vez de reclamar que ser colonia, como estamos acá en Argentina, que esa Machado es financiada por Israel y Estados Unidos, igual que Milley, pidan que Estados Unidos se deje de meter en todos lados, porque esto es un mundo libre. Ellos no tienen nada que hacer metiéndole sanciones, pidiendo golpe de Estado en Venezuela, no nada. Capaz, si Venezuela tiene un gobierno de mierda, que lo arreglen ellos. Pero alguien pidió intervención militar de China a Estados Unidos cuando Trump denunció fraude. ¿Alguien pidió que los rusos se metan a invadir Estados Unidos cuando Trump dijo que hubo fraude? No. Así que chicos, dejen de ser tan colonialista. Tenemos todo el oro debajo de las patas históricamente, nos lo viven robando los norteamericanos.